Tiene, este, los tigres del norte, los tucanes de Tijuana, o sea, esto, esto ya viene de hace años arrastrando, pues, no más que, pues, el que salga, pues, obviamente se va a tener que topar con paredes con esto, pues, porque es un tema, es delicado, se sabe que es delicado y se sabe que, pues, todos lo van a... Es delicado, pues, ¿por qué? Porque se viraliza y se muestra por donde sea, pues, y, pues, yo sé que a veces no es bueno que los niños vean esto. Y en esos círculos era justamente el cantante este mexicano muy famoso Peso Pluma. Peso Pluma, el hombre este que fue candidato al Grammy, es uno de los mejores amigos del mini. Anabel Hernández confirma que el Nini va atrás del Peso Pluma y lo quieren entregar. Después de que ya hace algunos días, prácticamente el Nini, quien fuera el guardia de seguridad de los chapitos, fue llevado, por supuesto, al altiplano. Ahora Anabel Hernández confirma la verdad y desata lo que está pasando con el Nini, el jefe de los chapitos, pues, prácticamente, él ha hecho lo peor. No puede ser. Anabel Hernández confirma que fue el Nini el patrocinador de Peso Pluma y le dio varios millones de dólares y esto para que él fuera famoso. Esa es la verdad. No podemos ocultarlo. El Nini es amigo de Peso Pluma, comentó Anabel Hernández, además de que fue el patrocinador de Peso Pluma quien le dio millones para que por favor se hiciera famoso. Las fotografías y las pruebas son más que eminentes. Por eso es que Peso Pluma se hizo tan famoso debido a que tenía buenos patrocinadores que estaban en los capos más peligrosos de México. Ahora tenemos las revelaciones de Anabel Hernández, quien por fin confirma la verdad. Tengo que decirlo. ¿Cómo les puede gustar la música de Peso Pluma si son corridos que solamente están llevando a los narcocorridos y lo más feo de México, cuando al país se lo está llevando la fregada? Los líderes de los chapitos y los cártenes quienes manejan a México, ellos son los que gobiernan al país y la gente eso no le importa porque prefiere escuchar canciones de Peso Pluma mientras su país se lo está llevando la fregada. Esto fue durante una conferencia de prensa y así evidencian a Peso Pluma quien dice que Peso Pluma seguirá prácticamente ahora cosechando éxitos con ayuda de su amigo el Nini, el narco más peligroso del país y por supuesto quien era escolta de los chapitos. Ahora el cartel se encuentra en la mira de Peso Pluma para poder buscarlo y seguir con él. Quieren entregarlo. Por favor, esto fue lo que dijo Anabel. Es que la detención de Nini no es casual. En noviembre, a principios de noviembre, a principios de este mes, en una junta encabezada por Iván Guzmán Salazar, alias El Chapito, el hermano mayor de los guzmán, el hijo mayor de Chapo Guzmán, el líder de los chapitos, dio una orden ahí a su grupo criminal que era de matar o entregar al Nini. Y pues a Iván no le gusta rivalizar con nadie y que nadie lo paque. Además de que, bueno, pues justamente el Nini, el Nini, perdón, tenía varios amigos famosos y en esos círculos era justamente el cantante este mexicano muy famoso Peso Pluma. Peso Pluma, el hombre este que fue candidato al Grammy, es uno de los mejores amigos del Nini. Piden que por favor capturen al Peso Pluma y también entregarlo, pues su amigo el Nini fue traicionado y quiénes fueron los que lo entregaron. Líder de los chapitos ordenó prácticamente entregar a Peso Pluma, comentó Anabel Hernández. Por favor suscríbete a tu canal y dale manita arriba si te gustan los videos. Tenemos todavía más información en tu canal, sin censura y lo mejor de la farándula.